Teo Y aquí no hay tierra santa Ni palos ni banderas Más fuertes que mi amor Nuevamente hemos logrado con arduos debates una profunda unidad de todas las trabajadoras, de todas las centrales de la corriente sindical, de la CTA Autónoma, de la CTA de los Trabajadores de la UTEP, de la CCC y de la CGT donde confluimos en este particular 8M marchando diciendo que la deuda es con nosotras y con nosotres y que la paguen los que la fugaron los responsables del gobierno de Macri que generaron esta deuda ilegal e ilegítima Para decirle no al fondo, no al acuerdo, no a seguir ajustando y precarizando a nuestras compañeras y por sobre todo las que más van a estar apretadas en este convenio es las compañeras de la economía popular Estamos más precarizadas, más pobres, con menos fuentes de trabajo en lo que fue a lo largo de esta pandemia que además nos sorprendió haciéndonos cargo de las tareas de cuidados en todos los frentes Seguimos reclamando y exigiendo que parte de esta deuda que decimos que es con nosotras y nosotres, tiene que ver con que esta tarea de cuidado todavía no son remuneradas Y por supuesto, tal como lo votamos por unanimidad en nuestro Congreso de cara y camino a las elecciones de la CTA Autónoma decimos que queremos paridad y plena integración de todas las compañeras en todas las listas a nivel nacional, provincial y en cada una de las regionales En especial hablamos de las jubiladas y jubilados Nosotras reclamamos la continuidad de la moratoria el no aumento de la edad jubilatoria y la consideración de que en las tareas de cuidado también decidamos las que somos cuidadas Nos parece que es fundamental e importante que nos pronunciemos en contra del edadismo y que las mujeres seamos protagonistas en todas nuestras edades de todos los lugares de poder y en todas las expresiones Mirate, feliz, muy feliz de estar compartiendo la calle con miles y miles de mujeres trabajadoras y sobre todo organizadas Más allá de las cuestiones, de las diferencias ideológicas o partidarias hicimos síntesis en la unidad en el campo popular manifestadas y abriendo la cancha en la calle, un 8 de marzo como mujeres trabajadoras Otro 8M en la calle con la unidad de las trabajadoras una unidad que se gestó en la resistencia al macrismo y que hoy tiene la responsabilidad nuevamente de poner en debate que la deuda es con nosotras y con nosotres en una semana tan importante del debate político para nuestro pueblo volvemos a ratificar que es movilizadas y en la calle que es juntas en este movimiento feminista de las trabajadoras que desborda y que crece ¡Que se joda, que se joda! ¡Unidad de las trabajadoras! ¡Y al que no le gusta que se joda, que se joda!